La noche del 9 de junio En los basurales de José León Suárez, un grupo de civiles, algunos apenas relacionados con la conspiración y otros ni siquiera lejos de eso, fueron masacrados. Ahora, durante casi un año no pensaré en otra cosa, diría Walsh más tarde. Abandonaré mi casa y mi trabajo. Me llamaré Francisco Freire, tendré una cédula falsa con ese nombre. Llevaré conmigo un revólver y a cada momento las figuras del drama volverán obsesivamente. Los hechos habían sido ocultados, hasta que Walsh comenzó a publicarlos en lo que se llamaría Operación Masacre. Unos años antes, Jorge Cedrón era un pibito que acompañaba a su tío a repartir soda en la zona de Florida, donde vivían las figuras del drama que volverían obsesivamente sobre Walsh. Y sobre Cedrón también. El tigre, como lo llamaban, despertaría al cine admirando a directores como Leonardo Fabio. Quería ser cine popular. El que se nutre en el pueblo, con todos los temas, la ternura, los odios, las alegrías y tristezas que alberga ese mismo pueblo, decía. Cuando apareció Cedrón no le creí, contaría Walsh. Y cuando me pidió que empezara a escribir el guión tampoco le creí. Y cuando me dijo que el lunes empezaba a filmar, seguía sin creerle. No le creía hasta que la había hecha. Habían pasado 15 años de los fusilamientos. Cuando Walsh y Cedrón comprendieron que hacer la película de Operación Masacre les daba la posibilidad de crear un documento actualizado y muy poderoso. Para 1971, la dictadura de Lanuce no era menos violenta que la de 1956, sino un eslabón más en la escalada sangrienta. Por eso el rodaje de Operación Masacre fue clandestino. Actrices, actores y técnicos formaron una cooperativa cinematográfica, la primera de la que se tenga memoria en nuestro país. Pero entre las figuras que se convertirían en emblemas de nuestro cine, había un no actor que también narraba la historia. Se llamaba Julio Troxler y el personaje que interpretaba era el mismo. Porque aquella noche fría de 1956 lo habían llevado hasta ese basural y había escapado de las balas. Me llamo Julio Troxler, supe que no era el único sobreviviente. Y el odio que ellos no tenían era el odio de los explotadores por los explotados. Muchos más iban a caer víctimas de ese odio. Pasaron cerca de tres meses de rodaje. Fueron jornadas nocturnas, intensas y secretas. Habían logrado una gesta histórica. Se exhibirán los sindicatos en los barrios y si la policía se entera, se lleva la película y la gente, anunciaba Walsh. Operación Masacre iba a ser vista clandestinamente cientos de veces por más de un millón y medio de personas entre 1972 y 1973. Ninguna copia caería en manos de la policía. Operación Masacre es el prólogo de la tragedia que vendrá después. Escribiría Osvaldo Valle. El 24 de marzo de 1977, Walsh hacía pública su carta abierta de un escritor a la Junta Militar. Denudaba las cifras del terror, sin esperanza de ser escuchado y con la certeza de ser perseguido. Un día después, fue secuestrado y hoy permanece desaparecido. Por esos días, el tigre ya se veía exiliado. Pero en 1980 iba a parecer muerto en el baño de una comisaría de París. La familia supondría siempre que la dictadura argentina había estado detrás. La versión oficial decía que se había suicidado. Lo cierto es que tenía un cuchillo en la mano derecha y él era zurdo. ¡Afunten! Así nos matan. ¡Fuego! La pluma inquebrantable. La cámara que captura realidades. Dos luces para iluminar el costado oscuro de la realidad. Canal 23 Formosa. ¡Estamos juntos! www.canal23formosa.com.ar Suscríbete a nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestras redes sociales. Canal 23 Formosa. El canal de los formoseños. ¡Aunos!